Estamos en Warhawk, ¿vale, chavales? Este, ¿qué grosería está diciendo por esa bocasa que tenés, eh, Ángel Sánchez? Eh, yo tené una bocasa mo... molto buona. Este... He esclado mil acentos, tío, a la vez. Este me estás hablando de argentino, sos un pinche italiano. Soy un pinche italiano. Bueno, chavales, esto es la Ultra Music Festival. Me agrada la pasta fresca. Este, tenemos que ir con esa basura de arma que se va a vos, boludo. Se llama, se llama Dragobasuras. Este no me rompa las bolas. Rompiendo las bolas todo el día. No sos grosso, no te voy a dar 10 puntos. Este, ¿qué basura de nombre tenés vos, boludo? Este, ¿qué nombre es eso de lia, boludo? Pero, era como de rapa. Este, ¿qué grosería de nombre es eso? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Coño, coño. Este, eso, eso, cásate, sí, cásate. Este, Josémi. Este, no quiero no ir en toda la partida, ¿entendés? Josémi, te veo en unos días en Madrid, boludo. Hijo de las mil putas, ¿usted sabe lo que está haciendo, boludo? Existen formas de suicidio menos dolorosas, hijo de las mil putas, patea. ¡Puta mierda, asqueroso! Eh, eh, eh. Tú nos cae por ahí, tío. He visto por ahí a millones. Asqueroso de mierda, tío. ¡Oh, qué cerdo, men! ¡Qué cerdo, men! Es fresco. ¡Oh, es como el queso fresco! Hostia, son camperitos, eh, Ángel. Joder, que son camperitos. Va a ser el mejor capítulo. ¡Joder, que sí son camperitos! Madre mía, va a ser el mejor capítulo, chicos. Es el en el que más va a gritar. ¡Joder! Míralo, míralo, tío. Allí al fondo que está, tío. Asómate a la ventana. Hay tres en la casa, ya, Ángel. ¡Tolón! ¡No, no, 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 detrás! ¡Oh, sí! Este tenemos tres ahí. Hay que pusear, eh. ¡No, no, no, no! Elia, subirle por detrás, boludo. ¡Hijo de las mil putas, patea! Vale, le he matado. Este empieza a hacer algo, hijo de las mil putas. No hacen más que morir. Este está fideando al enemigo. Dios, ¿cómo ha gritado el guiri, tío? Más que yo, tío. No está haciendo más que pusearle. ¡Dios mío, esquerosos, hay dos, tío! Este, deja de fidear al enemigo. Tienes uno de tres. ¡Qué guarros que son, tío! ¡Qué guarros que son! Este le maté. Están arriba, eh. Guarreando, pero a más no poder. ¿De dónde te han matado? Explícamelo. ¿Estáis vivos? Están todos en la casa, eh. Muchísimos. Están todos apuntando. Este, este, Josemi. ¿Cuál es lo contrario a Grosso, boludo? ¡Qué cerdo! ¡Eso, eso mismo! ¡Qué cerdo, boludo! Hijo de las mil putas. Este es Grosso, por delgado. Este es Grosso, por delgado. ¡Sos delgado! ¡Sos delgado, sabelo! Tío, no tenéis granada. ¡Hijos de las mil! Madre mía. ¿No tenéis granada? Tengo, tío, pero... Este va a ser el mejor capítulo en el que... ¡Eh, tío, te lo juro! ¡Qué asco, tío! Me gustaría ser argentino para insultar nada más, tío. Para ir todo... No sé, es que nos superan en insultos, tío. A ver, vamos a entrar los tres a la vez. Están a otro nivel. Vamos a ir los tres, tío. Guardad la... Joder, qué hijo de las mil putas, coño. Me cago en el Padre Noel, tío. Eso sí, como ganemos va a ser una homización, eh. Sí, sí. Va a durar... Sí, se va a acabar el tiempo de la partida de todos, chaval. Sabelo, sabelo. Sos un campeón, hijo de las mil putas. ¡Lo sabés! ¡Lo sabés, hijo de...! Tú sabés, es el sabés. Vosotros sabés. Uh, muerto. Pero mira, lo que es que tonto es. Es que sale un poco y ya lo mato, tío. Vale, voy... Voy para la casa, eh. ¿Cuál es lo contrario de cuando sufres una erección, boludo? Este es un gatizazo, ¿no? Un gatizazo. ¡Eso! ¡Gatizazo, tío! ¡Sos grosos y lo sabés, boludo! Este es mi argentino, ¿vale, boludo? ¿Quieres ver cómo te pego un puñetazo en toda la cabeza? Un puñetazo paquiao. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda he hecho ahí, tío! ¡Tan cagón! ¡Qué cagón! Este, lo tienes súper sencillo para hacer el desafío ese que tanto buscas. ¿Entendés? Te asomas ahí un poquito en la puerta... ¡Hala, a tomar por culo! ¡Gilipollas! En la pinga. En la pinga polla. En la poringa. A ver. A ver, tenemos que intentar... No morir. Entrar los tres. Yo tengo que hacer el desafío de su madre y de su muerte. ¿Podemos cambiar el arma un momentillo solo para sacarlos de ahí, tío? No, tío. Me cago en la puta. Esa es la gracia, tío. Madre mía, y el lag... ¡¿Qué asco de cabrón?! Vale, he matado al campero. Al súper. O sea... ¡Mierda! He matado al líder, así que todos los demás caerán ahora. A ver, vamos a por ellos, coño. Por rato siguiéndome, coño. Este, la partida no va muy mal, ¿eh? Este, yo creo que podemos ganar. No, si ganar podemos. El caso es que me haga desafíos. Y me saque esta puta mierda algún día. Tenemos que entrar a la vez y tirar una granada por la ventana y otra por la puta puerta. Yo tengo que estar campeando con esta puta mierda para hacerme un desafío asqueroso. Joder, y es que no vienen, tío. Es que no vienen. ¡SAL DE AHÍ YA, GILIPOYAS! Este, tratarlo con amor, boludo. Hijo de la remilputa. Que lo estoy esperando y cuando vas a poder, tío... Vale, vale, vale. Tengo la casa, tengo la casa. Veniros, veniros, que van a venir todo el rato, tío. ¿Qué coño? ¿Con qué muerto, tío? Vamos a acertear, tío. Con C4. En cuanto podáis venir a la casa, tío. Venga, vamos. Ya tengo la mía, me vienen, eh. ¿Les escucho venir? Madre mía. Míralo, tío. Míralo, tío. Si es que son porquines, coño. Viene otro. Este, me están subiendo así. Este, necesito cobertura, hijos de las mil putas. Mal que te están subiendo. Se han dejado ahí la comida, tío. Están subiendo. Me están tirando cegadoras. Casi ni veo, boludo. Se han dejado la sopa en el plato, tío. Este, lo maté. Joder. He matado a uno, pero me han matado al subir. Vale, vale. Yo me quedo aquí. Este, Josemi, Josemi, puseale la puerta. Este, como tú sabes, ¿sabes? Ese, quedase tumbado, boludo. Y, este, mata todo el que intenta entrar. Viste que me se ve a dos ahora mismo de un granadazo, ¿no? Joder, Joder. Eres lo más guarro que ha parido el mundo después del porno. Este, me estoy viendo solo durante toda la partida aquí resistiendo, ¿sí? La resistencia, tío. Si se fijan, estamos ganando gracias a mí, boludo. Resistiendo, será campeando, cabrón de mierda. ¿Qué dice de campear? Vos sos... Vos... Aquí, esto está seno de gente que no... Me matan, tío. Toma. Pero, putos cabrones. Ya se han hecho con la casa. Este dentro de poco... Ángel. En muy poco voy a poder lanzar mi racha de abajo. Joder. Es que es flipante, tío. ¡Es que están en los sitios más guarros! Explórate, V. Son cerdos, sí. Madre mía. Vale, vale. Me hice con la casa otra vez, boludo. Hijo de la remit puta. Venite, venite. ¡Venite, venite! Madre mía. Te estoy subiendo. Te están subiendo todos, el día. Te los mato. ¡Oh! Te sube hasta la macarena, coño. Este una más y tener el helicóptero que puedo disparar de arriba. Ya está, tío. Madre mía, otra vez. Ya está, tío. Es que cualquier gilipolle me mata del mapa. Me tropiezo con una piedra y me mata. Sí, caen las papelas esas, tío. Ganamos, 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 tío. Es que no los veo, tío. Es muy penoso. Es muy triste. Está aturdido. Entrale, entrale, entrale. Puseale, puseale. Este, me están esperando todos, ¿sí? Joder, qué hijos de puta. Tengo el helicóptero este, pero... Mierda, lo he tirado para nada porque no puedo matar. Me va a lag, ¿eh? ¿Cómo los mato yo con esto, tío? ¡Joder! Uno tumbado y otro de pie. Hostia, sin apuntar, pero tú guapo, tío. Vale, vale, os van, os van, ¿eh? Os cubro con el helicóptero, tío. Y me mata. Os están subiendo. Y me mata, tío. Es que en todas las putas esquinas, tío, de Farmville, tío. De Farmville, ya está. Ya está, tío. Mierda, estoy sin munición, tío. Vamos a perder, ¿os perderemos o no, hijos de puta? ¡No tengo munición! ¡Cóbreme, estoy recargada! ¡Cóbreme, estoy recargando, caray! Tío, ¿por qué no poner? A ver. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que cuando lo veas en el vídeo, tío. ¡Joder! Aguantáte, cabrones. Ganamos, tío. Venga. Venga, chavales. Venga, chavales. Chavales, ya está. El palabrejo. Nos hacemos con la casa, boludos. Nos hacemos con la casa, boludos. Este, nosotros somos la pinche casa, ¿sí? Este, les estoy reventando todo, los hadijos de las mil putas. Vale, vale, tengo la casa. ¿Qué estás hablando, tío? ¡Lo mato, hijo de puta! A ver. Vamos ganando, eh. Me choco la casa. Venid, venid. Y ganamos, tío. ¡No! ¿Y no sube por la ventana? ¿En serio? ¡Oh, oh! Me matan. Mierda, mierda, mierda. ¿Perderemos? Me echo con la casa, rápido. Es que esta gente, ¿qué hace? ¿Qué hace comprándose un videojuego, tío? Si puede hacer lo mismo con canicas. Están en la otra puta casa ahora, tío. Están en la otra puta cosa. ¡No, no, no, no! ¡Que han entrado muchos! Aguantad, aguantad, aguantad. Les puto ganamos, tío. ¡Toma granada, hijo de puta! ¡Qué asco, tío! En todas las casas, tío. ¡Campead, tío! ¡Campead cual cabrones! ¡Vale, vale, vale! ¡Toma su puta! ¡Está adentro en la izquierda, en la izquierda, en la izquierda! ¡En la casa, tío! Menos mal, chaval. ¡Madre mía! ¡Acos! ¡Ah, no, no he sido el mío, tío! Lo que cuesta hacer desafío, chaval. ¡Qué mierda! Eh, pero puedes subir a tu canal que hemos ganado la partida a las personas más cerdas del mundo, tío. O sea, título a los del vídeo, tío. Hemos ganado a los más cerdos del mundo. Ganando a los cerditos. Espero que les haya gustado el vídeo, ¿sí? ¿Tenés algo más que decir vos, que sos un boludo, Elias, con ese nombre? Este... Vais a tener una imagen sorpresa para descargar, posiblemente, de Crash Bandicoot en PNG. Este... Este apoyo en el vídeo. Like y favoritos, coment, subscribe. Nos vemos en el próximo vídeo, boludo.